Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, no me di cuenta de grabar el vídeo cuando lo recolectaba los champiñones de... Pero bueno, lo siento, fue un fallo técnico ahí, pero bueno, aún así os los voy a enseñar. Esto es una piña de Portobello, una piña muy hermosa. Esto parece que no, pero esto pesa lo suyo, esto no es lo que se compra en las tiendas, ¿vale? Esto pesa de verdad. Aparte, como veis, aún están cerrados, aún iban a empezar a abrirse. Esto está, vamos, lo mejor de lo mejor. Si pudierais olerlos, vamos, esto huele de una manera impresionante. Aquí tengo uno muy singular que salió. Sería como gemelos de estos que nacen unidos, ¿no? Está muy bien. Bueno, esto claro, hay que pasarlo por un agua, porque vienen llenos de tierra, porque los acabo de coger. Esto no viene de la tienda, al lavadito. Aquí tenemos otra hermosa piña. Como veis, ya están empezando a abrirse, ahí podéis verlo, pero aún no abiertos, ¿vale? A mí me interesa más así. Por supuesto, si lo dejáis que se abran, pues crecen un poco más y diréis, ah, pues tengo más producción. Sí, tienes más producción, pero también tendrás un poco menos de calidad. A ver, los podéis dejar abrir un poco más. Incluso si los dejáis abrir un poco más, veréis las láminas de color rosa. Y diréis, rosa, yo cuando nos compro en la tienda, las láminas son de color negro. Claro que sí, rosas duran muy poquito tiempo. Eso es cuando están frescos, frescos, ¿vale? Recién cogidos, las láminas son de color rosa. Pero bueno, tenemos unos buenos champiñones. Yo os digo, esto va a estar de muerte. De muerte, de muerte. Mira, aquí tenemos otro. Fíjate, no me había fijado. Aquí tenemos otro que ha nacido. Y diréis, ah, pero ese pequeño, es que tienes que coger la piña, no puedes seleccionar. Este, pues son, como dicen los yanquis, daños colaterales. Pero es que tiene que haberlos, no puedes cortar, porque si no tendrías putrefacción y se te iría todo fuera. Entonces, a veces, pues claro que sí, estos también estaban pegados a una de las piñas grandes. Estos, los suyos, ya que creciesen más. Pero, como veis, fue arrancado de la piña y no puedes hacer nada. Tienes que sacrificarlos, ¿vale? No hay otra solución. Seguramente fueran una de estas piñas, no sé en cuál, porque esto se arranca por piñas. En las tiendas los miráis por separado, pero al nacer nacen así, como ya mirasteis en el anterior vídeo. Aquí, si os fijáis, ya empezaban a abrir, esto es por la humedad. Normalmente, si riegas por encima del champiñón, suele ocurrir esto. Cuando veáis un champiñón que tiene esto, normalmente fue porque o le llovió, o lo regaron, o lo que sea, por encima, ¿vale? Bueno, suele ser de eso, pero bueno, como veis, ¿que los podría haber dejado crecer más? Sí, ya os digo que sí, sobre todo esta piña la habría podido dejar un poco más. Pero a veces las piñas están adheridas unas a otras y al quitar una, pues te rompe otra. Y una vez te rompe, pues ya no puedes hacer nada. Pero mirad qué piñas, ¿eh? Los próximos quizás los deje crecer un pelín más, que empiecen a abrirse un poco más. Pero os digo que si pudieseis oler esto, ¡buah! Es impresionante.